Y mientras tanto, en la Alcaldía de Mexicanos han activado la Comisión de Protección Civil para empezar a trabajar en la prevención de cualquier desastre que pueda generar el ahora tormenta IOTA en nuestro país. Y la periodista Fiorentina Campos estuvo en el lugar para contarnos más detalles. Con palas, rastrillos y bombas fumigadoras iniciaron el proceso de habilitación de albergues en el municipio de Mexicanos. Esto como medida de prevención ante la alerta roja en nuestro país por el huracán IOTA. A partir de este día nos abocábamos a las diferentes tareas que tenemos por delante. Y una de ellas es desinfestar los 15 albergues que tenemos a la disposición para el momento necesario de evacuar personas de los lugares bastante complicados. Este es uno de los 15 albergues que ha sido habilitado por la Municipalidad de Mexicanos, en el cual también se está realizando una jornada de limpieza y desinfección para evitar contagios de COVID-19. Que nuestros albergues estén con todos los preparativos para cubrir también lo del COVID. Como todavía no hemos terminado con la pandemia, entonces cada albergue va a ser desinfectado con todos los medios que requieren a través de la fumigación para zancudo y también la fumigación para las bacterias. Además mencionaron que el equipo municipal de monitoreo de zonas vulnerables realizarán un recorrido para concientizar a los habitantes para la autoevacuación. Nosotros tenemos identificadas varias zonas de riesgo vulnerables, como es la zona de San Ramón, donde estamos ubicados en este momento, por la vulnerabilidad que tiene la zona del Picacho. Nosotros vamos a tener unas, vamos a avisar a la comunidad, donde vamos a decirle a las personas que están en riesgo cómo puedan hacer la autoevacuación. También andamos inspeccionando los albergues para en caso de emergencia nosotros ya tenemos listos. Por otra parte, los equipos de atención seguirán activos, quienes invitaron a la población mexicanense que ante cualquier emergencia puedan contactar directamente a Protección Civil Municipal. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.